El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Campeche, Rafael Montero Romero, manifestó que han incrementado los reportes en contra de la Comisión Federal de Electricidad, esto a causa del cambio de medidores que efectuó la CFE en los hogares campechanos. Sin dar detalles de números de quejas, el funcionario federal comentó que a través de un convenio entre la Profeco y la CFE se incrementaron las verificaciones e inspectores que recorren casa por casa, contabilizando el consumo de energía eléctrica. Han habido aumentos de quejas en razón del esquema que se manejó con el cambio de medidor por parte de la Comisión Federal de Electricidad, esto obedece a circunstancias naturales y por otro lado quedamos indefensos ante la palabra del verificador de la luz y del propietario de la casa. Desde el final de cuentas la Procuraduría tiene ya un poquito más de dientes para poder verificar a los inspectores de la Comisión Federal. Rafael Montero señaló que en reunión con el superintendente en Campeche de la Comisión Federal de Electricidad se planteó como meta evitar las multas contra la CFE y al mismo tiempo disminuir las quejas de los usuarios a través de la conciliación inmediata. Acabamos de tener una reunión con el señor superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, tuvo la gentileza de acudir a las oficinas de la Procuraduría a efectos que nos pusiéramos de acuerdo sobre cómo conciliar, si lo estábamos haciendo al 50%, que lo podamos llevar cuando menos al 90% de todos los casos de quejas que se den. Ya tenemos un módulo ahí en el propio Palacio Federal pegado al de la Procuraduría del Consumidor a efecto de que inmediatamente que llegue la queja se concilie. Con imágenes de José Antonio Puc, Telemar Noticias, Yesenia Aque.